El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Despierta, mi bien, despierta, que paso a paso empezó, ya Leonardo está cantando y Moni ya se sentó. Ay, ahora se durmió, Leo, ahora se durmió. No, pero vale despertar o dormirse, o dormirse. Bienvenidos a nuestro paso a paso. A quienes están empezando la siesta o a quienes se están despertando de ella para vernos, bienvenidos a nuestro paso a paso. Justamente hoy que vamos a hablar del sueño. Vamos a hacer una segunda parte mucho más práctica con el fin de resolver muchas dudas de un programa que hicimos anteriormente sobre el sueño como alimento. ¿Qué más, Moni? ¿Sueño como alimento del cerebro? Sí. Sí, en este momento tengo al cerebro como inanición. Está abierta. Esta hora, esta hora no es fácil, no es fácil. Pero bueno, bienvenidos, muchas gracias de nuevo por conectarse. Ya lo decía Leo, en este primer programa que hicimos como el sueño como alimento del cerebro, llegaron muchas inquietudes que no alcanzamos a resolver porque estábamos ocupados dedicándole un poco más de tiempo a la teoría. Y ese día prometimos volver a traer a la experta para que resolviera sus dudas puntuales y concretas. Muchas de ellas se parecen en nuestra publicación de Instagram, donde pedimos nos contaran las dudas. Aparecen algunas un poco repetitivas. Vamos a tratar de evacuar la mayor cantidad posible de temas distintos. Hay gran variedad. Leo las estuvo mirando también. Y pues preguntas interesantes que seguramente van a ampliar este tema del sueño que es tan misterioso como necesario. Todos queremos desde muy temprano que los bebés pasen la noche derecho, a unos les toma más tiempo, a otros menos. Pero hay aspectos, hay hábitos, hay cosas que pueden funcionar para crear ese buen hábito del sueño. Para entender además cuando no se puede crear ese hábito por más que queramos porque hace parte de su desarrollo, de sus etapas evolutivas para entender por qué ocurre. Y así respetar un poco también el proceso porque seguramente todos a esa edad no dormíamos un carajo. Es que se nos olvida, ¿no? Y entonces venimos a exigirles a ellos también que lo hagan de manera apresurada y eso podrá tener sus consecuencias. Dudas como si les podemos dar infusiones, agüitas de lechuga, de cilantro, bajo la almohada. Yo hice de todo. Sí, sí. Y no funcionó nada. Se nota, todavía se nota. No, no, pero ya sí duerme, ya sí duerme, pero bueno, es un proceso por el que seguramente todos hemos pasado. Y aquí está este espacio hoy particularmente abierto para resolver esas dudas personales que pueda tener cada uno de ustedes en sus casas, con sus chiquis. Es entender un poco, como decíamos, esos ciclos del sueño que son a veces tan complejos que si lo va a despertar, que déjelo dormir 20 minutos o 40, pero no lo despierte antes porque entonces eso es la hecatombe. Bueno, de esos mitos además también habrá espacio para hablar hoy en Paso a Paso. Así es, Moni, o sea que la invitación es a que aprovechen esta oportunidad porque estamos en vivo, en tiempo real. Nos han escrito hasta España. Estoy mirando aquí nuestro Instagram. Si quieren hacerlo a través de nuestras redes sociales pueden hacerlo por Instagram o si no, nos llaman al 268-6033 y comparten todas las inquietudes que puedan tener sobre el sueño porque llegará nuestra experta para resolverla. 268-6033. Vamos a conectar de una vez con uno de nuestros videos en este Paso a Paso mientras acaban de despertar, mientras aclaran sus dudas para que se comuniquen con nosotros y nos conectamos con nuestro Paso a Paso. Así es, la vida real está llena de altibajos y el sueño nos ayuda a reponernos, pero ¿será que el sueño también está lleno de altibajos? Yo creería que sí, sí, y a eso es a lo que le conoce como los ciclos, ¿no? Hay unos de mayor profundidad, otros menos, menos densos, menos profundos, menos intensos, pero ahí vamos, hasta que despertamos, gracias a Dios. Pues eso lo aclararemos enseguida con nuestra experta. Por lo pronto vamos a ir a nuestra línea porque ya está con nosotros Cristina, mamá de Simón y Violeta, que es nuestra primera llamada en el programa. Cristina, bienvenida, ¿cómo estás? Estoy súper bien. Me alegra muchísimo. Feliz Navidad de una vez para ti. Ay, muchas gracias a ustedes también, me encanta verlos, hace día que no los podía ver porque me la paso trabajando y hoy es mi día de descanso, entonces estoy feliz de poder sentarme acá en mi sillón a verlos un rato. ¿Trasnochadita, Cristina? No, acabé de llegar del trabajo porque soy enfermera. ¿Pero duermen bien? Sí, la niña duerme súper bien y Simón ya tiene 14 años, entonces Simón hace rato duerme demasiado bien. Ok, pero aunque el sueño en los adolescentes también es un tema importante, cuéntanos tus dudas. Mi duda es que Violeta tiene muy buen dormir, o sea, ella duerme al mediodía siempre súper juiciosa. En la noche también duerme súper juiciosa, entre ocho y media, ocho ya está dormida, pero mi duda es, ella siempre se duerme, uno, en un sofá que tengo en la sala, o dos, cargada conmigo, o en la cama del papá y de la mamá. Pero no hemos podido lograr que ella duerma en su habitación, como he escuchado a tantos papás que los hijos se acuestan solitos en la cuna y quedan dormidos, yo no he podido lograr eso. Entonces yo quisiera saber cómo puedo lograr que mi hija no se duerma de las otras maneras, sino en la cuna solita, porque me parece demasiado horrible tenerla que dejar ahí, ella llora y llora. Entonces muchas personas me dicen, déjela que hasta que sepa de llorar que ella se va acostumbrando, o sea, no me parece, entonces no sé uno cómo puede hacer ahí. Hasta me he metido a la cuna y todo, pero ella siente que yo me salgo y ahí mismo pone, abre el ojo. Pero eso no pasa cuando ella duerme en mi cama, porque yo a veces se acuesta con nosotros y yo luego voy y la paso a la cuna de ella. Pero creo que no debería de ser así. Cristina, anote ahí, somos dos. Y complicado el cambio de cama, es cierto, de pasar de una cama a una cuna para que el hijo duerma bien. Bueno, aquí queda, Cristina, tu pregunta registrada para que la responda nuestra experta, que ya está aquí en nuestro paso a paso. Nuestra experta llega a nuestro cubo de expertos maravillosos y es Claudia Cecilia Restrepo, mamá de Gregorio y Cristóbal. Ella es PH de Neurociencia, creadora y directora de Neurotips. Claudia, bienvenida a nuestro paso a paso. Mil gracias, Mil gracias, Mil gracias, Mil gracias, Mil gracias. Dice sueños. A la guerra de los sueños. Y yo lo leo y como que... Claro, mil gracias por estar de nuevo acá. A ustedes por invitarme, qué dicha. La vez pasada, digamos que llamamos el programa Sueño como alimento del cerebro. A manera de resumen, antes de empezar con las dudas técnicas, como para ponernos en contexto, qué significa ese título, qué comprende. ¿Qué significa? Durante el sueño hay actividad cerebral que es igual, me refiero en términos de cantidad, a la actividad diurna. La gran diferencia son los procesos que se dan durante el día y en la noche en el cerebro. ¿Por qué como alimento? Porque en la noche sube la hormona de crecimiento, que es fundamental para que los niños crezcan. Entonces, pues, incluso es necesaria también en los adultos porque protege la glía, que son las células que protegen las neuronas. Entonces, las abuelitas decían, claro, es que alimenta como la comida porque usted crece. Y efectivamente, sí crece, porque sube la hormona de crecimiento. Entonces, a eso nos referimos como el sueño como alimento. Pero además, durante el sueño se dan otras cosas supremamente importantes que son todo el cambio de neurotransmisores, que son sustancias químicas que hacen muchas cosas. Entre otras, reconectan las neuronas, regeneran las células y además de eso, digamos que restablecen el ciclo para que uno se levante atento, perseverante. Y con tranquilidad y paciencia. ¿Qué es lo que ocurre hasta ahora? ¿Qué? Pregunta de muchos. Todos quedamos así como después del almuerzo. Después del almuerzo, ¿qué es lo que pasa? La famosa maria alcalina. Pero ahí lo que sucede es que el almuerzo, que es la comida más pesada del día, o digamos en nuestra cultura. Porque, por ejemplo, en Europa la comida más pesada del día es el desayuno. Lo hacen más tarde y en la más pesada del almuerzo es un sándwich. Porque ellos no se mueven del trabajo, sino... Pues yo que hice el doctorado en Europa, incluso la situación es como medio... Cuando iba, eso es como medio acelerada la cosa del almuerzo. Y ellos toman un desayuno muy calmado precisamente para evitar eso. Porque la jornada de trabajo es continua para salir temprano. Y ellos no pueden permitirse que el almuerzo... Ralentice el sistema gastrointestinal. Porque cuando se ralentice el sistema gastrointestinal, su cuerpo dice, ¡Pare! Que es que yo tengo que procesar esto. ¡Pare el resto de funciones del organismo! Que yo tengo que procesar esto. Que fue, y lo pregunto para introducir una de las cosas que se nos quedaron por fuera del tintero en el programa pasado, aunque lo tocamos, pero es el tema de la relación entre la alimentación y el sueño, especialmente el de los niños. Y en la noche, cuando es el sueño más reparador, ¿cómo se relacionan? ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué tenemos que saber? Lo que pasa es que la alimentación es determinante para los neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, si comemos azúcar, y sobre todo antes de dormir, ese azúcar lo que hace es subir los neurotransmisores simpáticos. ¿Cuáles son los simpáticos? Que eso suena medio simpático. Sí, sí. Los neurotransmisores simpáticos son los que activan. Activan la actividad cerebral del cuerpo, suben la glucosa en los músculos, etc. Cuando eso sucede, lo que pasa es que cuando yo me voy a dormir, en vez de subir los neurotransmisores parasimpáticos, que son los que acalman, detienen, tranquilizan, suben los simpáticos. Entonces, el niño se acuesta en actividad completa. Muy simpático. Es su cerebro muy simpático. Y se recorre la cama, incluso está relacionado con brusar también, que más adelante hablamos de eso, pero también está relacionado con brusismo y está relacionado con alteraciones en los ciclos de melatonina y en los ciclos de sueño, que hablabas tú ahorita. Entonces, hay que consumir alimentos que contienen tirosina, que es el precursor de la melatonina. La melatonina, no voy a hablar de la hormona del sueño. Sí. Entonces, esa melatonina, que es la hormona del sueño, no la comemos, no la produce el cuerpo. Y si no, no la comemos, tiene que haber varias características para que la melatonina suba. Uno, que haya tirosina suficiente, que es la... Me equivoco, perdón, triptófano. Triptófano es el aminoácido que se necesita para que suba la melatonina. Dos, que haya oscuridad. Y tres, que estemos dormidos. De resto, la melatonina no funciona. Pero si no hay triptófano, olvídese. O sea, puede haber sueño y puede haber oscuridad. Y no va a haber un adecuado sueño. ¿Qué alimentos tienen eso? Porque esa es la siguiente pregunta. Claro. Lo tienen los alimentos que contengan omega-3 y 6. Por ejemplo, pescados azules, que son salmón, atún, pero también tilapia y trucha, por ejemplo. También lo contiene el aguacate, que aquí tenemos cantidades de aguacate, pues, incluso que se pierde. Entonces, aguacate... ¿La idea es consumirlos en la noche o se vale durante el día? Durante el día, durante el día. En la noche es vital, es evitar azúcares, comidas pesadas y cosas que contengan preservantes, porque evitan la absorción de triptófano. Vea usted. Que vaya viendo. Vamos a la línea, porque está con nosotros Andrés Restrepo. Andrés, bienvenido a nuestro Paso a Paso. ¿Cómo vas? Hola, muy buenas tardes. Qué rico volver a saludarlos. Nosotros felices de escucharte también, Andrés. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud? Dos preguntas para el especialista. Una es, ¿qué factor juega el lugar oscuro y la luz para la calidad del sueño? Y la otra, las personas que pronto duermen más de las horas requeridas. Un exceso de sueño. ¿Qué implicaciones tiene? Muchas gracias. Perfecto, Andrés. A ti por comunicarte con nosotros. Pues, aprovechemos esta pregunta, Andrés, para empezar a resolver muchas de las que hay acá. Que esta sea la primera y luego seguimos con la otra llamada y nos vamos a las redes. Listo, perfecto. A ver, como les decía ahora, la oscuridad es clave, no es importante, es clave. Es más, la melatonina comienza a subir cuando aparece la oscuridad. En países como Colombia, donde no hay estaciones, pues estamos hablando que es una hora de diferencia alrededor de todo el año. Esa melatonina actúa una hora, pero solo, digamos que se ejecuta si yo estoy dormido y hay oscuridad. Es la única forma de que la melatonina suba. ¿Por qué? Porque hay una estructura como entre el ojo y la glándula pineal que se llama el retículo hiporretinotalámico. Pues es una estructura que lo que hace es detectar si hay luz o si hay oscuridad. Entonces, ese triptófano se convierte en serotonina si hay luz, que es el modulador de la tranquilidad, la paciencia, la serenidad. Y en melatonina si hay ausencia de luz. Es la misma estructura química que se convierte en uno o en otro, dependiendo de la luz. Eso explica por qué las porterías de los edificios no deberían tener los virus poralizados, oscuros, con razón, con razón. Pobrecitos peleando contra todo el funcionamiento. Pero entonces, se produce la melatonina tipo 6 de la tarde, suben sus niveles. Empieza a subir. ¿Y cuánto tiempo tenemos de ahí en adelante para ponerla a funcionar? ¿Una hora? ¿Solo una hora? Una hora, entre una hora y hora y media, cada cuerpo es diferente. ¿Pero pasa igual en los adultos? O sea, todos deberíamos estar dormidos a las 7 y media. Pasa igual en los adultos, pero voy a aclarar algo. En los niños, el ciclo debe ser de 10 horas. En los niños, hasta los 12 años. ¿Por qué? Porque las investigaciones muestran, y de hecho por eso es la recomendación de la Asociación Americana de Medicina del Sueño, y la Sociedad Mundial de Neurociencia, cada tres horas hay un pico de melatonina y de hormona de crecimiento. Son casi que simultáneos. Entonces, se recomienda que haya tres picos. Entonces, si el niño no se acuesta a las 7, pongamos, estoy hablando de horario colombiano, y hablando en coherencia con los horarios de los colegios. Entonces, se acuesta a las 7, a las 10 haría el segundo, el primer pico, a la 1 el segundo pico, y a las 4 el tercer pico. ¿Cierto? Los adultos necesitamos un ciclo de sueño más corto, pero lo que hagamos entre 7 y 10, usted llega a la casa como más o menos muerto, se le pasó el pico de melatonina y usted entra en actividad. Lo que haga para acostarse, a menos que esté muerto del cansancio, pero lo que haga para acostarse entre 7 y 10, no es fisiológico. Por eso a las 10 vuelve y nos da sueño, porque vuelve y sube el pico. ¿Y qué pico es el que aparece después de que suena la alarma, que es cuando uno más sueño le da esto? Pero ahí es cuando hay, Andrés hablaba, que ya les voy a explicar un poquito de eso, de ciclos prolongados de sueño. Exceso de sueño, sí. Cuando la alarma suena y uno no es capaz de levantarse es porque está haciendo un ciclo corto, porque uno sí debería poderse levantar, sobre todo los que nos levantamos de día, pues porque es que hablar de médicos en turno, etcétera, que esto pues es fase de la noche, ellos van contra la fisiología, ¿cierto? Exacto, pero si hay luz, baja la melatonina, sube la serotonina y usted debería ser capaz de levantarse muy bien, a menos que tenga blackout abajo y un ciclo de sueño corto. Lo contrario puede ser un trastorno de sueño que se llama narcolepsia, y es que uno vive, produce mucha más melatonina en la glándula pineal, y esa melatonina está vigente mucho más tiempo. Sobre todo en personas que, como les digo, bajan blackout, o sea, propician además el ambiente para que esa melatonina actúe, pero eso es un desorden. ¿Y cuáles son los efectos? Porque claro, muy claros tenemos los que, las consecuencias tal vez de no dormir bien, el cansancio, la fatiga, dormir en exceso también puede producirlo. ¿Dormir en exceso o tener somnolencia? O sea, tiene más consecuencias en la somnolencia que dormir en exceso. Porque uno siempre como que ha escuchado decir, y creo que todos lo hemos dicho, ay, no, entre más duerme más sueño le da, como que más cansado se siente. Por ejemplo, sí, sobre todo si duermes de día, porque estás forzando el cuerpo a hacer una química que no es la del día. Muy bien. Vamos a concentrarnos en los niños. Leo, la primera pregunta que llamo ahora. Era de Cristina, mamá de Simón y Violeta, y nos contaba que Violeta duerme al mediodía, duerme de noche, pero solamente se queda dormida en el sofá de la casa o cargada con los papás o en la cama del papá. Pero que cómo hace para que se habitue a dormir en su propia cama. Que muy parecida es, creo que, a la de Ciruelilla 83, que es la que nos escribe desde España, y dice, ¿se puede volver a enseñar a un bebé 16 meses a dormir solo? ¿Y cómo hacerlo? ¿Se puede volver a enseñar? No, es que es la hora de enseñarle. Pero quizá lo hacía antes, que pasa mucho, luego tienen como un retroceso en sus hábitos de sueño. Claro, porque hacen conciencia. Cuando hacen conciencia, bueno, ahí vamos a hablar de dos cosas importantes. Una es que ese dormir con los papás se llama colecho. O sea, técnicamente se llama colecho. Ese colecho, digamos que es controversial hablar de ese colecho. En términos de autonomía y los estudios que hablan de autonomía, dicen que la primera función autónoma que tiene el niño, incluso antes que comer solo, que caminar, que ir al baño, etc., es dormir solo. Entonces, estamos desfavoreciendo la autonomía. Pero por otro lado, hay unos estudios recientes, que me los estaba incluso leyendo la semana pasada, para una investigación, que muestran que la cantidad de CO2 que emanan los papás, hace que haya como un espasmo que hace que el niño vuelva a respirar cuando está haciendo una amnia. Entonces, previene incluso la muerte súbita, porque induce pues esa respiración. Que mucho se había dicho que el colecho podía producirla, ¿no? Pues por estar al lado, estriparlos, ahogarlos, asfixiarlos, ¿cierto? Y es verdad, también por eso les digo que hay mucha controversia. En ese punto, para los papás, que yo creo que el papá es el que más CO2 produce en la de cuando duerme. Y ahí hay muchísima controversia. Ahora, hay más controversia aún. Si usted duerme con un papá, digamos que usted podría tolerar ese CO2 como un inductor de la respiración. Pero si son los dos papás emanando CO2, ya es mucho y puede ser tóxico. Ahora, hay otro rollo, ¿hasta cuándo la muerte súbita? Es hasta los seis meses. O sea, después de los seis meses, el riesgo baja a un 2%. Eso quiere decir que esa justificación deja de ser válida, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros prolongamos el colecho? Pasa que nos volvemos el objeto de transición. El objeto de transición es lo que nos devuelve a los micro despertares. Voy a poner un ejemplo. Tenemos muchos micro despertares durante la noche. Muchos. Todos. Sí, todos. Chicos y adultos. Todos tenemos micro despertarres. No sé si les ha pasado en una finca que uno se duerme y de pronto se medio despierta. Dice, ¿dónde estoy? ¿Cierto? Porque uno necesita el mismo ambiente para quedarse dormido. ¿Qué sucede? Cuando ese micro despertar no tiene el mismo ambiente y eso quiere decir ausencia de la mamá o ausencia de papá en el colecho, el niño, ese micro despertar se le vuelve macro despertar. Porque no tiene el objeto de transición, que puede ser o la lactancia, o el papá, o la mamá, o la cobijita, o etc. ¿Cuál es la sugerencia? Empezar a cambiar papá y mamá para que el objeto de transición no sean el papá y la mamá, sino que sean un objeto de transición, el oso, la cobija, etc. Para que el niño en ese micro despertar como que haga y vuelve y queda dormido con el objeto de transición que sí puede obtener fácil. Esa sería como la recomendación para la mamá, buscar un objeto de transición diferente. Hay que buscar un objeto de transición y casi que es una observación muy aguda para determinar con qué se conecta el niño. Ahora, lo que ella decía, déjelo llorar, no, eso crea estrés tóxico. Si es déjelo llorar, pero no en abandono. A ver, a ver, aclaro. Acompañadito. Sí, pero tampoco con el acostado, porque vuelve y juega, es el objeto de transición y ni siquiera lloraría. En realidad es que voy a dormir y cuando el niño se levante le va a decir, aquí estamos, te estamos enseñando a dormir, tú eres grande, ya eres capaz, estás protegido y ya, no hay beso, no hay abrazo, no hay explicación, no hay argumento. Genial, buen tipo. Nos devolvemos, el niño vuelve y llora, clarísimo. Entonces vamos, dependiendo de la edad, cada cinco minutos, después cada diez, eso dura cuatro días. Pero ahí el estrés es tolerable porque está acompañado, no es déjelo llorar, porque es que el niño se siente abandonado y se rompe la oxitocina, que es la hormona del vínculo. Tantas cosas que saber del sueño y a propósito de lo que estábamos justamente hablando aquí, la frase con la que vamos al corte y ya regresamos. Corta, clara, contundente, el sueño es independencia. Ya volvemos a nuestro paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Continuamos en nuestro Paso a Paso, resolviendo las inquietudes sobre el sueño. Y vamos a la línea porque en el 268-6033 está con nosotros Leidy, mamá de Samuel y Matías. Leidy, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de oírte, Leidy. ¿Qué edades tienen Samuel y Matías? Samuel tiene nueve años y Matías tiene cuatro meses. Muy bien, ¿y cuál es tu pregunta, Leidy? Pues bueno, primero que todo quería felicitarlos por tan excelente programa y porque los especialistas que llevan son excelentes, me han ayudado muchísimo. Qué bueno, qué alegría, Leidy, muchas gracias. Sí, la pregunta que tengo es de que mi bebé, desde que ha nacido, ha sido muy difícil el sueño. Y eso me preocupa bastante de qué tanto le puede afectar para su crecimiento, porque aparte de que debe estar cargado y que gracias a los programas de ustedes que he visto, sé que se llama Crianza en Brazos, es un bebé que me ha demandado mucho tiempo y duerme muy poco. Entonces, quiero saber esa pregunta, pues qué tanto le puede afectar a él la falta de sueño para su crecimiento. Leidy, no seas tan bonita, me encharcaste el ojo. Muchas gracias, de verdad. Sí, no, yo vivo, no me pierdo el programa de ustedes porque me parece excelente y es más, lo recomiendo porque es súper bueno, me ha ayudado bastante. Qué rico, qué rico, ojalá se multiplique y nos ayudemos muchos más. Muchas gracias. Bueno. Preocupación de muchos. Pero es que tiene cuatro meses. Sí. El cuento es que el sueño empieza a ser regulado cuando se regula la alimentación, más bien la capacidad gástrica. ¿Por qué? Porque los bebés tienen una capacidad gástrica limitada. Entonces, esa capacidad gástrica requiere que estén alimentándose muy seguido, sobre todo antes de implementar la alimentación complementaria. Porque la leche, llámese materna o de fórmula, en especial la materna, se absorbe muy rápido, se metaboliza muy rápido, es muy ligera. Y entonces, debido además a la capacidad gástrica del bebé, hay un requerimiento nutricional que es muy seguido. Cuando ya empieza la alimentación complementaria, yo les digo a las mamás, ahora sí, esto se puso chévere, porque ahora sí, este aguanta. Ya no es hambre. Ya no es hambre. Ya no es hambre. Ya no es hambre. Está seco. En fin, está tranquilo. No está enfermo. Cuando uno evalúa esas tres cosas y que uno sabe que ya su capacidad gástrica de pronto no es así súper mayor, pero los alimentos que estamos dando sí se demoran mucho más en absorberse y metabolizarse. Y eso quiere decir que es hora de aprender a dormir. Mientras eso no suceda, no quiere decir que sea la libre demanda. La libre demanda debe estar más o menos hasta los tres meses. Incluso hoy hay estudios que hablan de dos meses. Después ya se pueden regularizar ciclos, más o menos de dos, tres horas, y aumentarle una horita cada mes. A propósito de esa pregunta, dice Lini Soto, tengo un bebé de siete meses y medio. Quisiera saber sobre el tipo de comida que se le da en la cena, si influye en el sueño. ¿Qué es lo más recomendable para darle en la cena? Lo hablamos ahora, evitar los dulces, pero en el caso de los siete meses, incluso antes he sabido de historias. Ella pregunta, ¿cereal o lo mismo del almuerzo, proteína, carbohidratos y vegetales? ¿Por qué hay bebés que incluso en la noche les cambian el tetero por una avena o por un cereal, un stum de estos, para llenarlos más, lo que estábamos hablando, y que aguanten más horas de sueño? ¿Esto realmente funciona? ¿Se debe hacer? Cuando ya empezaron la alimentación suplementaria, sí se puede hacer. ¿Antes de los seis meses jamás? Antes no. ¿Solo agua? No, seis meses no. Eso lo indica el pediatra, porque eso depende mucho de la talla y el peso del bebé, depende mucho también del esquema familiar que tengan. Hay bebés que tienen que llevarlos a sitios de cuidado muy rápido porque papá y mamá trabajan, no hay abuela, etc. Entonces, depende de muchas circunstancias. Hoy estamos hablando que más o menos entre los cuatro y medio y seis meses se inicia la alimentación complementaria. Cuando se inicia la alimentación complementaria, sí es importante tener en cuenta qué alimentos damos. No es dar a la comida cereal, solamente. El niño necesita proteína, necesita verdura y es importantísima la proteína para el neurodesarrollo. Sobre todo proteína que tenga hierro, no quiere decir que tenga que ser pues mañana y tarde carne roja. Sí, morcillo. Pero sí es fundamental que tenga hierro. Los requerimientos de hierro que no se suplen en la infancia, estoy hablando hasta los cuatro años, no se reemplazan. Hay reducción de la sustancia blanca del cerebro. Incluso en Neurotips, yo puse en estos días una foto de un niño bien nutrido y un niño que no es bien nutrido. Arroba Neurotips para los que quieran entrar. Arroba Neurotips, guión viaja. Aquí tenemos dos preguntas de Luisa Herrera. Una de ellas es la primera. Tengo un niño de un año y diez meses y en ocasiones se levanta en la madrugada llorando desconsolado. ¿De cuánto, Leo, perdón? Un año y diez meses. Ok. Y en ocasiones se levanta en la madrugada llorando desconsolado como si le doliera algo, pero parece dormido y ni sé qué hacer cuando esto se presenta porque quedo desconcertada. Esa es la primera pregunta de ella. Ok. Había otra más adelante, no encuentro quién la hizo, pero Leo y yo coincidimos en que nos llamó la atención la pregunta. ¿A qué edad inicien las pesadillas? ¿Tendrá esto algo relacionado? Por eso lo meto ahí. ¿Y hay un sonambulismo ahí y se puede llorar sonámbulo? Sí, no, incluso este pechito, una sonámbula. Dormí hasta que me casé. Mi papá lo último que hacía era cerrar la puerta con llave porque me llegué a salir y todo. Con la cobija al hombre y mi papá decía la loca, la candelaria. Aquí hicimos un programa sobre sonambulismo, también lo pueden ahí consultar y también sobre terrores nocturnos y pesadillas que deben estar en YouTube para ampliar el tema, para responder estos dos casos. Pero básicamente no es tan común, puede pasar, no es tan común que empiecen al año y diez meses, sino más o menos entre los dos años y tres años. Eso es, digamos, cuando los niños ya son conscientes de su ambiente, de sus relaciones sociales, de lo que les sucedió, de la película que vieron, etc. ¿Cierto? Básicamente se relacionan mucho con un cambio de la química del cerebro, lo que estábamos hablando ahorita. Cuando ponemos muchos neurotransmisores que son simpáticos, es decir, que son diurnos, dopamina, incluso adrenalina, antes de dormir. El niño empieza a hacer actividad cerebral diurna, pero sin la capacidad de procesamiento diurno. Sí me hago entender. Entonces, esas imágenes que el niño no está viendo, pero que las tiene en el cerebro porque tiene toda la química de estar despierto, hace que sienta que son reales, son de verdad y lo terminan despertando. Pero eso tiene que ver con las rutinas de sueño, con la alimentación y con el uso de pantallas. Y aquí quiero ser muy enfática. Independiente si está viendo Hello Kitty. Lo que vea. Lo que vea. Dos horas antes de dormir. El uso de pantallas cambia lo que les expliqué ahorita, cambia los ciclos de luz y oscuridad y mantiene la química diurna del cerebro. Y no permite que el cerebro se entre en una química. En modo avión. En modo avión. Pero me llama la atención Claudia lo que estás diciendo porque tal vez pueda ser respuesta a la segunda pregunta que creo que no solamente pasa con un niño de 10 meses como el de Luisa, sino que me ha pasado incluso a mí con mi hijo de 8 años. Y ella lo que dice es que qué podía hacer porque cuando llega la hora de dormir precisamente mi hijo hace de todo para evadir. Pide tetero, pide agua, llama al papá, da vueltas en la cama. A mí me pasa que a esa hora le da por preguntar de todo, por mostrarle a uno todo, contarle cómo fue el entrenamiento de fútbol. ¿A qué horas? A la hora de acostarse. Entonces, puede ser eso que esté desarrollando esa tía de una de la noche o... Pero también es interesante construir esos momentos de familia y ahí podemos hablar de vínculo. Un niño que se acuesta con una citosina alta, es decir, con vínculo alto, es un niño que duerme mucho mejor. Porque el vínculo alto hace que toda la química del cerebro entre en ondas alfa y ondas delta, que son las ondas alfa es cuando tú programas el cerebro. Como el momento antes de dormir, entonces el cuento, contarle al papá qué pasa y tú le puedes decir, bueno, y entonces en ese partido cómo te va a ir, a ver, programemos, tú de qué vas a jugar, piensa en ese partido. Es un momento perfecto de ondas alfa, a eso nos lleva por ejemplo mindfulness, que ahora en febrero vamos a dictar un curso de eso. Entonces, en mindfulness lo que hacemos es programar las ondas alfa del cerebro, para poder programar el cerebro. ¿Cierto? Y es un momento súper interesante. Ahora, y las ondas deltas son las de sueño muy profundo. Entonces, esa es perfecta para que sea la hora en que te cuente todo. El tema es que no sea a las 10 de la noche. Y el tema es que cuando son más pequeños y no hablan, sino que lloran, y el sueño es como si les doliera, que uno dice, como dice la mamá, pelear con el sueño. Están peleando con el sueño, exactamente. Y pelean con el sueño es porque a esa edad, a los 10 meses, todavía no hay una glándula pineal madura. Pero con la crianza la vamos madurando. O sea, paciencia, no hay más que hacer. Hay mucho por hacer. Hay que establecer el ciclo. O sea, darle la comida a las 6 de la tarde, a una hora donde no esté empataletado todavía. Y después, masaje, o baño, o lectura, etc. Cada familia ve como... Y muy importante es que a las 7 de la noche está todo el mundo en pijama. Hay una pregunta, Raquel. Porque si póngase a pensar que es que el único que me voy a perder la rumba soy yo. No. Sí, sí, sí. Olvídese. Entonces, la casa con luces bajas. ¿Quiénes? Todos. Televisores apagados. ¿Los de quién? Los de todo el mundo. Pijama, todo el mundo, pues ya los míos entienden que yo después me voy a ir para el cine. O que voy a salir con las amigas después de que se duermen. Pero tienen 10 y 7 años. O sea, ya. 10 y 7. 10 y 7. Sí, no 10 y 7. Tienen 10 y 7. Ya ellos entienden. Pero antes, no. Eso es para todo el mundo. Hábitos, construcción de hábitos. Construcción de hábitos. Porque si el niño entiende que el único que se va a acostar es él. Ni loco. No, no, no. A mí no me acuesten todavía. Vamos a la línea porque está con nosotros Lady. Se pusieron de acuerdo las ladies hoy para llamar. Lady, bienvenida. Mamá de Julieta, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Contentos de oírte, Lady. ¿Qué edad tiene Julieta? Julieta acaba de cumplir un añito. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, es que tengo como unas dudas porque Julieta hasta que tenía 6 o 7 meses dormía súper bien. Nosotros la acostábamos siempre se ha dormido entre 7, 7 y media, máximo 8 de la noche y dormía casi hasta las 4 de la mañana de seguido. Esa mujer era súper juiciosa. Cuando iniciamos el tema de la alimentación complementaria, la cosa cambió un poquito. El médico nos decía, pues el pediatra nos dice que tiene que ver pues como con el tema de la alimentación y esta niña ya se empezó a despertar dos o tres veces en la noche sabiendo que veníamos también pues reguladas cuando estábamos solo con el seno. Entonces, estamos haciendo pues como la rutina, ella siempre comía a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche yo le pongo la pijama, empezamos a contarle que nos vamos a dormir, nos vamos para la habitación, cerramos la puerta para que quede todo oscuro y nos quedamos ella y yo a veces con el papá pues ahí haciéndola dormir. Pero ella duerme bien más o menos hasta las 12 o 1 de la mañana y ya se despierta, a veces se queda despierta dos o tres horas y ya no se quiere volver a dormir. Leidy, muchísimas gracias y creo que me leíste la mente porque es una de las preguntas más repetitivas acá en nuestra publicación de Instagram. Niños que dormían muy bien y se retroceden. Leidy, está hablando de algo muy interesante que ya lo tratamos hace un momentico y es que a esa edad ya son conscientes del objeto de transición. Es que el bebé no tiene objeto de transición en realidad, el objeto de transición es el seno o no hay. Cuando ellos ya son conscientes, perdón, cuando ellos ya son conscientes del objeto de transición, mira que Leidy dice, nos acostamos mi esposo y yo con ella hasta que se queda dormida. Los cogió de objeto de transición. Los cogió de objeto de transición. Cuando hace un micro despertar, Julieta, hace un micro despertar, dice... Y ellos no están. Y yo, papá y mi mamá, a verlos, olvídese. Y arranco a llorar porque necesito el objeto de transición. Eso es lo común. Puede suceder que haya un trastorno, un reflujo, o sea, si aparece tos o si aparece vómito súbito o si hay cambios en la voz de la niña. Ahora podríamos estar hablando de un reflujo que tenga que ver con el inicio de la alimentación complementaria. Pero generalmente no vamos tan allá. Es el momento de hacer conciencia del objeto de transición y por eso se descuadra el sueño. Esto podría responder otra pregunta súper frecuente y repetitiva que tenemos y es que se despiertan niños mayores de seis meses, un año incluso mayores, que se siguen despertando en la noche a pedir seno. El seno es el objeto de transición. Porque ya no lo necesitan como alimento. Es más, vemos muchas caries por eso. Porque cuando ya hay alimentación complementaria, esa leche materna aporta muchos azúcares. Y la alimentación complementaria hace que haya muchos más ácidos. Entonces se fermenta toda esa alimentación y puede incluso haber caries porque la salida es solo el 10% en la noche. También tenemos que tener en cuenta para la conservación de esos ciclos de sueño que no haya una obstrucción respiratoria. Pero ahí entonces aplica lo mismo, buscar un objeto de transición que reemplace al papá, a la mamá, a la teta, a todo. Exactamente. Y hacer, pues, retirar la lactancia, o sea, retirar la lactancia con una alimentación muy supervisada, digámoslo así. Aquí hay una pregunta que creo que se sale de lo que hemos hablado porque uno diría que todos los bebés duermen y duermen mucho. Nos dice Jenny, buenas tardes, mi bebé tiene tres meses y no duerme absolutamente nada en el día. Cuando se duerme, lo acuesto e inmediatamente se despierta con cualquier ruido. Logró dormir en el día hasta que tenía 15 días de nacido. Le coloco música, me acuesto con él. No todos los organismos son iguales. No todos los niños necesitan dormir en el día. Los bebés requieren 16 horas de sueño. Si el bebé lo hace, pues depende. No, calma. Entre los cero y los tres meses duermen 16 horas aproximadamente. Entre los cuatro meses y más o menos hasta los seis meses ya duermen 13 horas. Y así sucesivamente se va corriendo un poquito. Por ejemplo, mi hijo mayor. Ah, no, no, no. Donde yo deje que ese hombre haga una siesta, despídase. O sea, ese man no hay como acostarlo. Cristóbal puede dormir todo el día y toda la noche. A mí me pasa igual. Pues realmente no duerme todo el día por todas las actividades que hace. Pero a lo que me refiero es que no tendría inconveniente. Es más, no duerme de día. Pero no tendría inconveniente en hacerlo. Hay que conocer muy bien cada niño para que cumpla sus ciclos de sueño. Y aquí hay algo importante. Es que si duerme en el día no sube el hormón y crecimiento. Y tampoco sube la melatonina. O sea, que el sueño realmente indispensable es el de la noche. El día es un descansito. El día es, digamos que recompone. O volver a coger energía. Exactamente. Y reconoce. Y hago una pregunta, Claudia, aquí desde la total ignorancia. Digamos que el bebé duerme en el día. Y en la noche nos desvela hasta la noche. Si yo en el día le acondiciono su espacio, cauta, oscuridad total, le borro la pieza negro, todo el lapito oscuro. ¿Eso funciona también o sigue siendo contraproducente ese sueño? ¿O no sano para él? Eso podría funcionar. Por ejemplo, en países que tienen estaciones, se hace eso. Que la gente no se puede acostar a las 3 de la mañana, que baja el sol. Que se oculta el sol, perdón. O, por ejemplo, lo hacen los médicos también. Pero el sueño es circadiano. O sea, el cuerpo es capaz de reconocer como independiente de la luz y de la oscuridad. No es que yo para hacer una siesta a las 12 y media abajo blackout y todo. No lo podemos engañar. Usted sí lo puede engañar, pero eso requiere un tiempo largo para entrenar el ciclo circadiano. Y la mamá que se le dé por bajar blackout, oscurecer, ponerle la pijama al niño a las 12 del día para ponerlo a hacer siesta y lo entrenen a hacer la siesta, quiero ver para el colegio qué va a hacer. Le damos un premio primero, pero estoy mirando qué hace para el colegio. Ahí está. El tema de la siesta es interesante. Hay una pregunta de Lida del Carmen que haremos al regreso, junto con otras, hasta donde alcancemos. Nos vamos a ir al corte, aquí están nuestras Grandesitas Pequeñitas. Grandesitas Pequeñitas. Esta se da cuando iban papá, mamá y sus dos hijos en el carro hablando de superhéroes. Y después de un reflexivo silencio, el hijo mayor dijo, ¿saben qué? Mi poder es tenerlos a ustedes. David, a sus ocho años, Grandesitas Pequeñitas. Qué lindo. Estás viendo Paso a Paso. Estamos en nuestro Paso a Paso, aquí revisando preguntas para resolver más inquietudes, inquietudes de ustedes, que son las de todos los papás seguramente, porque aquí digamos que todos nos estamos haciendo las mismas preguntas. Claro, es posible que no hagamos su pregunta concreta, pero que a través de otra mamá estemos respondiendo a lo mismo, porque las dudas con el sueño suelen ser bastante similares. Dice, como lo planteé Lida del Carmen, soy la abuela de Jeremías, de dos años y nueve meses, de Gilard, de cinco meses. Jeremías se despierta mucho en las noches y es puro llorar. Se pone malcriado y en momentos lo dejamos que llore y se pase solo. Es sumamente apegado a la mamá, no la deja hacer nada, quiere puro brazo e incluso lo cargamos otras personas y es llorar y no llorar. Solo quiere la mamá, que es objeto de transición. Hay que aclarar. En la noche sí. Si está pasando en el día también, pues digamos que tenemos una oxitocina bastante alta, no mentiras. El vínculo está afectando la autonomía y también es importante que el bebé empiece a hacer cositas incluso solito. ponerlo en el piso vigilado con la mamá acá, pero algo divertido, cosas, juguetes que le interesen, texturas que le interesen, etcétera. Para ir, digamos, favoreciendo un poquito la autonomía en el día para que eso se traduzca también en la noche. Bebé que no tiene autonomía de una, tampoco la tiene en nocturno. Hablamos ahora del tema de la siesta y de su importancia, pues tal vez una recarguita, pero no es fundamental que los niños hagan la siesta. Dice Ale Arias, mi niña de 34 meses no duerme, no se duerme temprano, es imposible. Incluso le quitamos la siesta en la tarde para que se acostara un poco más temprano, pues nos da sueño primero a nosotros. ¡Pobrecitos! Y ese acto, yo no sé, vicio o programación para trasnochar es preocupación de muchos papás. Por más que hagan y deshagan el niño, no se acuesta temprano. No hay pantallas, hemos hecho de todo y no. Pero hagan y deshagan, Moni. Hay que revisar. Sí. Lo primero que hay que revisar es el lenguaje. Cuando yo me digo y le digo al niño o digo delante del niño es que es imposible que se acueste temprano, la persona que más me quiere dice que es imposible que yo me acueste temprano. O sea, es imposible. Es imposible. Y activamos neuronas espejo. Y esas neuronas espejo lo que hacen es como que el niño replica a través del ejemplo esas conductas. Y hay palabras que son muy poderosas. Gracias es muy poderoso. Equipo es muy poderoso. E imposible es también muy poderoso. Y difícil. Difícil, fácil, gracias, equipo. Son palabras súper poderosas para el hipocampo. Pues que es donde se perciben. Y donde se construyen engramas. Entonces, si yo le estoy diciendo a mi hijo que es imposible acostarse temprano, es imposible. Y es imposible que yo genere las rutinas para que se acueste temprano y lo siga intentando. Y es imposible para el niño porque es que la persona que más me quiere ya me dijo que es imposible. ¿Cierto? Difícil así. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es verificar si los papás están bajando luces. Porque es que pueden quitar pantallas, pueden omitir el azúcar, en fin. Pero olvídese que en casa donde hay parranda el niño no se acuesta. No puede. A veces se apagan todas las luces y se deja el televisor prendido, bajito el lumen. Fatal. Fatal. Porque es que para el niño el televisor es un estímulo impresionante. Entonces, un televisor prendido es ¿y yo qué hago aquí? Yo estoy dormida y mi papá está viendo televisión, pero ¿qué parte es la que no han entendido? Yo no voy a perder esta fiesta. Entonces, es apagar televisores, bajar las luces, poner pijama. Incluso yo tengo una amiga que hasta moña se cogía y un spray especial. Todos en la casa olían al spray especial. Mario me decía, no, de una hierba todos a las seis de la tarde. Pero ese era como el ritual. A veces es difícil hacer eso para muchas familias. Y una de las preguntas lo comentaba, hemos hecho de todo, intentamos apagar todo, acostarnos todos, pero a veces no es posible. Si uno intentara hacer eso, digamos, hay un tiempo establecido. 21 días. Vamos a hacer los mismos 21 días de todos los hábitos. Para lograr eso. Bueno, y más preguntas. Hay una preocupación de María. Las estaba revisando. Hay muchas que por lo general hemos respondido, como les digo, a través de otras. Pero esta me parece interesante porque aunque tocamos lo de la hormona de crecimiento, su bebé de ocho meses, ella es Mariana Bustamante, le dicen en crecimiento y desarrollo que no está en la talla adecuada porque aún no duerme bien en la noche. ¿Es posible eso? No, a los ocho meses no, Moni, porque la capacidad gástrica va aumentando más o menos hasta el año. Podemos hablar de una baja talla por falta de sueño más o menos a los dos años de edad. No antes. O sea, aún no. No, aún no. Aún digamos que podrían ser muchas las causas antes que contemplar el ciclo de sueño porque incluso tendría que estar durmiendo entre 10 y 12 horas para que, digamos, pudiéramos adjudicar que ese crecimiento está dado por esa eficiencia en el sueño y eso no es lo que pasa en la mayoría de los niños. O sea, que duerman entre 10 y 12 horas al año. Pero a los ocho meses, muy pocos, pues, no es lo común, derecho. Estoy hablando pues de un sueño continuo. Entonces todos sufrirían de alteraciones de crecimiento. El hecho de los... Yo no creo que sean ya hábitos, hablamos de mañas para poderse dormir, ¿no? El tema de la arrulladita o el que no duerme sino en el carro o el que no se duerme sino es con el móvil prendido. Pero eso es bien, eso es mal, eso es un objeto de transición. Se transforma también un acto, una acción en una especie de objeto de transición. Absolutamente. Y esa es una acción que implementan los papás. Es que el que... O uno es el que los tira. Yo fui así, es que yo casi no... O sea, mi mamá cuenta que casi iba a dar a un hospital psiquiátrico. O sea... Sí. Porque la muchachita lloraba el día y la noche. Y entre otras el sueño. Y mi abuela decía, pero ¿cómo la van a montar en el carro? Pues sí, que mi papá arrancaba a las 3 de la mañana. Pues era la única mujer la arrullada. Claro. ¿Quién induce? ¿Quién pone eso? Es que el niño no se inventa el carro, el niño no se inventa el coche. Somos los adultos los que implementamos esas estrategias. ¿Funcionan? Claro. Pero entonces no está mal tener un objeto de transición sino que hay que ver cuál es el objeto. Que si es el carro o el celular es una obra. Y un objeto de transición que sea práctico y que no interfiera en el modus operandi de la familia. Sí, porque no dormido en el metro. Finalmente, porque se nos acaba el tiempo. Creo que quedan resueltas. Básicamente las preguntas son... Como les he dicho a lo largo del programa, las dudas tienen que ver con lo mismo. Pero ¿cuándo preocuparnos? ¿Cuándo realmente puede haber un trastorno cuando el niño no pasa la noche derecho? Hablamos de un trastorno cuando tenemos unas rutinas de sueño adecuadas con un modo de crianza adecuado. Hay terrores nocturnos después de los cuatro o cinco años, más o menos. Puede haber un trastorno de ansiedad. Cuando hay amnias, amnias del sueño, son realmente de consultar, son críticas. Hay que resolverlas, las amnias del sueño, porque pueden incluso hacer un trastorno neurológico. Perfecto. También cuando los niños tienen una fisiología distinta. Es decir, mucho frío, mucho calor. O sea, cuando su temperatura corporal cambia, también es un indicativo de que podemos tener un trastorno del sueño. O sea, hay que revisar muchas cosas antes de decir que hay un problema. Un trastorno del sueño, claramente sí. Bueno, se nos acaba el tiempo. A Claudia de nuevo, muchas gracias. Nos debe un programa este año, que es una de sus grandes pasiones que no ha compartido con nosotros y es el tema del bruxismo infantil. Lo tendremos pronto, antes de que se termine este año. Así que a ustedes, gracias por acompañarnos. A Claudia, como siempre. Gracias, qué dicha. Tanto que aprender. Nos volvemos a encontrar. Chao. Duerman felices. Si puede. Que descanse. Si puede. Descanse. Si puede. Descanse. 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 Descanse.